En el marco del primer Expo Congreso de Comercio Exterior y Aduanas, celebrado del 25 al 27 de enero en el Centro Cultural Nuevo Laredo, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas se sumó a este evento, consolidando su compromiso con el impulso turístico a nivel local y proyectando el Estado a nivel internacional. El evento que reunió a destacados empresarios del comercio nacional e internacional para abordar temas cruciales como news shorting, conectividad aérea, facilitación aduanera, movilidad y seguridad en el transporte e informática, contó con la presencia de Verónica Loredo Rodríguez, Subsecretaria de Desarrollo y Promoción Turística. En representación del Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, la subsecretaria enfatizó el firme compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de atraer eventos de relevancia al Estado, mostrando disposición inquebrantable para respaldar actividades que contribuyan al incremento del turismo de servicios de calidad y calidez que nos distingue y son otorgados a diversas regiones de México e incluso a nivel internacional. Para LíderWeb, informó César Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!